Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos, aquí estamos. Cuando son las 3 en punto de la tarde, bienvenidos a Deporte 7 en Canal 7 Televalencia. Un día más con todos ustedes, una hora por delante, para hablar de toda la información deportiva valenciana y para comentarles muchísimas cosas. Saben que esta es una programación que se inicia en radio exclusivamente a la 1 del mediodía hasta las 3 y que ahora mismo a partir de este instante se puede ver en Canal 7 Televalencia y también se puede seguir escuchando en Radio 7, donde además estaremos hasta las 5 de la tarde, en el 93.9 y en el 95.4 de la FM. Y también saben que nos pueden ver ya a través de Internet porque nos pueden seguir en esa página web que tienen sus imágenes, canal7televalencia.es. Esa es la página para poder seguir en directo desde cualquier lugar nuestra programación de deportes en Canal 7 Televalencia y también tienen otra web donde pueden escucharnos los programas enteros es www.deportes7.es. Ahí la pueden ver. Así que, bueno, radio, televisión, dos webs, estamos que nos salimos y les agradecemos mucho su compañía, su presencia y su apoyo. También, por cierto, la semana que viene en Facebook vamos a sortear un libro del 90 aniversario de Mestalla. Ahí pueden ver nuestra página web. Entre todos aquellos que entran en nuestra página Facebook vamos a sortear un libro del 90 aniversario del Camp de Mestalla. Producto oficial del Valencia Club de Fútbol, de la editorial Everest y, bueno, y escrito por quien está aquí delante de la cámara ahora mismo. Que no está solo, afortunadamente, porque hay mucha y muy buena gente trabajando en Deporte 7. A mi izquierda uno de ellos, Samuel Borja, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Pocas veces habrán presentado así de bien, ¿eh? Sí, impresionante, ¿no? El decidimiento, porque, bueno, hoy la verdad es que hemos trabajado antes del programa mucho para tener imágenes, sobre todo de lo que vamos a ver a continuación de fútbol del Valencia y del Valencia Vázquez en esta primera parte, porque recordad que hoy empieza la Copa del Rey de Baloncesto, aunque el Valencia Vázquez jugará mañana. Y de todo eso vamos a hablar hoy y mucho, además. Por supuesto, muchísimas cosas. Por cierto, mañana partido de la Liga Sobal en Sagunto. También hablaremos del Fertiberia Port de Sagún y vamos a hablar del Levante Unión Deportiva. Bueno, muchísimo deporte, siempre valenciano. Eso sí, nosotros nos distinguimos del resto de operadores televisivos, porque a estas horas los demás ya saben de qué hablan. Nosotros ya saben de qué hablamos y de qué no hablamos. Esa es nuestra seña de identidad y la bandera que enarbolamos informativamente. Y lo siento por Aiza Gámez, que es valenciano y le tocó pitar el otro día el partido del Madrid. Y le están... Bueno, hoy ver algunas portadas y leer algunos editoriales clamando justicia... Bueno, la verdad es que es mejor reírse. Sí. Porque es mejor reírse. La verdad es que al final el sentido del humor es lo mejor para combatir determinados estados de ánimo y para asimilar y superar determinadas situaciones. Pero que desde la prensa de Madrid hoy se hable de agravio, de vergüenza, es de verdad para reírse. O sea, no vamos a reír un poco, ¿no? Sí, incluso el comunicado ese que se acuerde al Madrid ayer, en el que, bueno, en las palabras... Ya le pasó a Valencia con Jonas y no se montó este revuelo. Hoy además el diario has publicado una información muy interesante. Dice que el Real Madrid está empezando a desplegar una campaña para cambiar la cúpula del arbitraje español. Y claro, dices, no sé, la verdad, el 28 de diciembre ya ha pasado, ya hace casi dos meses. Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a hablar de lo nuestro, de lo que nos interesa. Y para empezar, por cierto, una noticia que no es especialmente buena para el Valencia en el orden deportivo porque un jugador que estaba creciendo muchísimo en los últimos partidos, que estaba jugando fenomenal, pues puede tener serios problemas para el futuro por culpa de una lesión de menisco. Es Oriol Romeu, el centrocampista catalán, al que hoy podemos ver aquí en estas imágenes, que hemos captado justo cuando se retiraba. Esta mañana. Sí, sí. Y no parecía que fuera tan grave. Se retiraba por su propio pie, andando, sí que un poco contrariado, porque esta semana no ha podido completar entrenamientos con normalidad. Se hablaba de problemas musculares. Lo cierto es que después de unas pruebas que se han practicado hoy, Valencia ha emitido una nota en la que habla de problemas en el menisco. Vamos a ver, porque si tiene el menisco roto, como se está especulando hasta ahora, aunque se le van a hacer más pruebas esta tarde, puede estar entre cuatro y seis semanas de baja. Es decir, se puede perder un mes y medio o incluso algo más. Y la temporada, pues bueno, prácticamente está tocando a su parte final. Y jugaría, por lo tanto, poco más en Valencia, un mes más. Recordemos que después debería, en principio, volver al Chelsea, el club del que es propietario ahora mismo de Oriol Romeo, un jugador que hemos visto. Pero yo creo que el Chelsea, tal y como está ahora mismo, no tendría inconveniente en renovar esa cesión e incluso facilitar la opción de compra. Es una pena, de verdad, porque el otro día en el campo del Barça, bueno, todos nos quedamos con el inmenso partido que hizo Dani Parejo, que fue, bueno, fue estelar, fue un partido sublime del centrocampista madrileño, pero Parejo tuvo detrás un par de escuderos que hicieron un trabajo estupendo. Uno de ellos, Javi Fuego, y el otro, precisamente, Oriol Romeo. Y repito, ha ido creciendo, se ha ido consolidando con la llegada de Pizzi. Y es una pena que tenga ahora, vamos a ver, la confirmación definitiva de esta lesión, pero no tiene buen aspecto. No, no, y fíjate que además el Valencia se vería obligado a empezar a contar ya con los refuerzos. Keita sería un hombre que podría participar en su posición. En principio, Javi Fuego y Parejo pinta que van a ser los dos centrocampistas de cara a partido contra el Betis, en el que el Valencia rompería ese tribote para volver a jugar con dos centrocampistas y por delante un media punta, toda punta que será Vargas. Vargas, delante tendría al Cáser incluso, por la izquierda continuaría Piatti, por la derecha Feguli. Ese sería el dibujo de ataque que está probando Pizzi de cara al partido del fin de semana. Pero bueno, en este caso Oriol Romeo no sería un efectivo disponible, ni mucho menos para este partido ni para otros, en los que a lo mejor sí que quiere hacer lo que hizo el otro día contra el Barça, que es poner a dos escuderos, como bien decías, detrás de Parejo. Y para eso tendría que contar con Mitchell, podría ser, o con Keita y Javi Fuego, los efectivos que le quedan en el medio del campo. Bueno, nosotros hoy, el guión del programa estaba previsto abrir con Notamente, pero nos hemos encontrado con lo de Oriol Romeo y es noticia de última hora y hemos querido empezar por ahí. Pero, sin duda alguna, hay que hablar de Otamendi, ayer ya lo hacíamos, anteayer ya empezábamos a exponer nuestras dudas sobre lo que estaba pasando, además hemos conseguido imágenes de mejor calidad que las de ayer, todo se ha dicho, y bueno, pues ahí está Otamendi. Son imágenes de goles. De goles. Claro, aunque sea central, hoy hemos conseguido dos goles que marcó con el Oporto en un mismo partido, además. Contra el Benfica, además, creo que es ese partido. Sí, creo que sí. No sé si es el Benfica. No, 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 no es el Benfica, no me había parecido. No, no es, lleva una camiseta roja y verde, no. Bueno, pues en este gol no está muy claro si lo mete él, ¿eh? Lo dieron a él, pero lo metió de tacón. Bueno, pues este es el jugador del que se ha venido hablando y que ya es oficialmente jugador del Valencia. Pero es jugador del Valencia para la próxima temporada. No podrá jugar en esta temporada. Es un gran jugador. Es un defensa central argentino. Bueno, pues es un sucesor de varios... Bueno, Fernando Cáceres, Pelegrino, Ayala. Vuelve un argentino al eje de la zaga. Hace más años estuvo Jesús Martínez, que era hispano-argentino. Más que central era líbero. Pero bueno, el Valencia siempre ha tenido jugadores en esa demarcación en los últimos tiempos de jerarquía. Bueno, pues lo que se suele decir, los caciques del área, ¿no? Un poco esa demarcación. Y ahí podemos ver goles, repito, del defensa del Oporto en un tema que se cerró anoche. Ayer ya oficialmente el Valencia facilitó simplemente la nota reconociendo que el jugador es del Valencia. Es lo único que sabemos. Sabemos que es a partir de la temporada que viene, la 2014-2015. Sabemos el precio, 12 millones, que pueden ser 15, porque además esos 12 millones tienen una serie de extras. Y ya sospechábamos ayer, cuando exponíamos todas las dudas que nos transmitía este tema, que teniendo enfrente a un presidente como tiene el Oporto, Pinto de Acosta, Jorge Nuno Pinto de Acosta, que parece que sea un Marques, nombre larguísimo, pues el Valencia llevaba las de perder. Llegaba las de perder, ¿no? El Valencia ha intentado una operación relámpago que le sale mal cuando descubre que el jugador tiene el pasaporte extracomunitario. Y hago aquí un inciso. Lo he comentado en la radio, lo quiero decir en televisión, también si no se oye en la radio ahora mismo, pero quiero recalcar que Ricardo Acosta, al que en Valencia le han dado palos a base de bien, probablemente en algún caso más que merecidos por algunas de sus actuaciones, pero demostró el pasado sábado en Barcelona una profesionalidad que es digna de encomio. Creo que un jugador que de madrugada en el hotel le dicen que se va a ir del Valencia porque va a venir Otamendi, que luego rectifica el club, que el presidente le dice te vas a quedar y que al día siguiente es el capitán del equipo, juega en un campo tan exigente como el Camp Nou ante un rival como el Barcelona, eres el capitán, te pidan un penalti injusto además, bueno, pues a pesar de todo, el partido que completó Ricardo Acosta, con todos esos elementos, yo creo que hay que resaltarlo, y como casi nadie dice lo bueno de Ricardo Acosta, pues bueno, aquí nos hemos convertido un poco en los abogados de su causa, simplemente creemos que es de justicia, tampoco es que seamos amigos de él, más bien no tenemos ninguna relación, pero creemos que hay que resaltarlo esto. Y volviendo al tema de Otamendi, pienso que el Valencia ha hecho un gran fichaje, es un jugador excelente, probablemente va a jugar con Argentina el próximo Mundial, este verano en Brasil, pero las circunstancias y el proceso de cerrar el fichaje no ha sido ejemplar precisamente que digamos. Sí, hay una serie de puntos que tenemos que remarcar, el jugador terminaba contrato la temporada que viene, es decir, que este mercado de verano, el que va a venir, sería un mercado muy movido seguramente para él, porque muchos equipos lo querían, y el Valencia se ha adelantado al fichaje, pero pagando una cantidad importante, 12 millones de euros, más tres en variables. Lo cierto es que Valencia lo incorporaba para allá, para que jugara ya en el equipo, pero se vio con el problema de que era extracomunitario, y por tanto al final, por ese problema burocrático que argumentó el Valencia, el jugador no juega ya en el Valencia, sino que lo podrá hacer en todo caso a partir de julio, si sale algún jugador extracomunitario de los que está ahora mismo en plantilla. Mucha gente habla de que tiene muchas papeletas en todo caso para hacerlo, Jonas, en caso de que Vargas y Vinicius, que son los otros dos que acaban de llegar, cuajen un interesante final de campeonato y se queden. Y más allá de todo eso, vamos a ver, porque hablamos de un jugador como Otamendi, que necesita minutos ahora mismo para ir al Mundial, para jugar el Mundial, y se ha quedado en tierra de nadie. El Oporto no lo ha inscrito, el Valencia no lo ha podido inscribir, y aunque se está medio escondiendo, lo que queda claro es que el problema lo tiene el Valencia, lo tiene que ceder, sea como sea, a otro equipo, para que tenga minutos y pueda jugar de cara al Mundial. Entre el Oporto y el Valencia, creo que ahí se van a entender para buscar una salida honrosa para el jugador y que no le perjudique para que tampoco pierda y no se revalorice de cara a lo que es un Mundial que es muy importante para el Valencia, ya que lo ficha. Sí, vamos a ver, yo creo que sí, es una situación kafkiana, extraña, bueno, poco habitual, y que demuestra, pues eso, que a veces las prisas, o casi siempre las prisas no son buenas, y en este caso, esa precipitación, bueno, pues ha generado, vulgarmente lo que se dice, en una chapuza. Eso ha sido, aunque repito, el futbolista, no tengo ninguna duda, es un hombre contrastado, de calidad, de proyección, un buen jugador, el precio puede parecerme, a mí me parece un poco caro, la verdad, pero bueno, y luego también, todo esto enlaza, en el contexto en el que se realiza la operación, cuando el Valencia, está en un proceso tan, bueno, en paralelo a todo esto, de venta del club, y esto también es un tanto extraño, el hecho que se produzca en Portugal, de donde es Méndez, ya, bueno, pues es una especie de, de cóctel, con demasiados elementos. Sí, fíjate, yo comparo un poco el fichaje, de este central, aunque no sea la misma demarcación exactamente, con el de Jordi Alba, era un jugador que terminaba, contrato al año siguiente con el Valencia, llegó el Barça y pagó 14 millones de euros, para llevarse a Jordi Alba, el Valencia paga 12 millones de euros, más 3 en variables, es decir, puede llegar a pagar hasta 15 por Otamendi, y en principio, todo hay que decir, bueno, Jordi Alba llegó a ser campeón del mundo, con España, Otamendi es un buen central, pero que tampoco ha llegado a estas cotas todavía, ¿no? Por tanto, es verdad que el fichaje barato no es. No, bueno, esperemos, aunque al final los fichajes son baratos o caros, en función del rendimiento de cada jugador. Ayer les hablábamos de, bueno, las dudas que existían en el Valencia, sobre dónde se iba a jugar el partido, porque estamos a dos semanas de ese partido, de aquí dos semanas, hasta el día como hoy, se jugará el partido en Kiev, porque al final va a ser Kiev, la capital de Ucrania, donde se jugará el encuentro entre el Valencia y el Dínamo, partido de ida, de los dieciséisavos de final de la Europa League. El partido, se había especulado con que se iba a jugar, se había especulado con fundamento, pero no era una especulación gratuita, con que se iba a jugar fuera de Ucrania, por estas imágenes que pueden ver. Es decir, esto es Kiev, y esto es el pan nuestro de cada día, en la capital de Ucrania, donde existe una fuerte tensión política, que incluso ha determinado hasta una cumbre de la Unión Europea. Bueno, pues, no son tracas, no son las fallas, son la oposición que se enfrenta al gobierno actualmente en el poder, un gobierno apoyado por Rusia, y la oposición es, digamos, pro-occidental, lo digo porque, de paso, pues también entendemos un poco qué es lo que está pasando. Bueno, ya vemos imágenes de heridos, han habido muertos incluso. Ha habido muertos, pero la UEFA ha dicho que se va a jugar ahí. Sí. El Valencia lo tiene asumido ya, el Valencia va a ir a jugar a Kiev, para estar en este partido, en el Estadio Lobanovski, que lleva el nombre del mítico entrenador del Dínamo en los años 80. Además, hay que decir que está en una zona céntrica el Estadio de la Ciudad, no está apartado ni mucho menos, el estadio se encuentra en una zona céntrica, no demasiado alejada de las zonas en las que se han producido disturbios, como vemos aquí. Así que, bueno. Ayer, el Valencia se ha puesto en contacto con algunas personas residentes en Kiev, españoles, profesores de universidad, bueno, para contrastar, si esto es, bueno, un poco para que les den otra versión de la oficial. En principio, les han garantizado que a pesar de la crudeza de estas imágenes y del clima irrespirable que hay en Kiev, esto es innegable, bueno, que se puede jugar el partido con cierta tranquilidad, y que el Valencia va a afrontar ese desplazamiento, donde lo único que está garantizado es el frío tremendo que van a tener en la capital de Ucrania. Incluso, parece ser que les decían como un referente que en esa misma plaza donde ha pasado todo esto que han visto, hay una tienda, una tienda de una empresa, bueno, conocida en todo el mundo, como es ZAR, empresa de origen español, y que esa tienda no ha sufrido ningún desperfecto. Y alguno decía, bueno, es curioso cuando, por ejemplo, el Barça gana la liga en Canaletas, ahí hay unas cafeterías que están ya acostumbradas a que les revienten los cristales y tal. O sea que, bueno, en principio parece ser que está muy focalizado todo y que el Valencia no va a tener el más mínimo riesgo para poder jugar ese partido de aquí dos semanas, el próximo día 20 del mes de febrero. La UEFA había considerado la posibilidad de jugar en terreno neutral, pero la ha desestimado y el Valencia va a ir a jugar ese partido. Y otro nombre del día relacionado con el club de Mestalla, esta es una noticia más agradable, ayer ya lo veíamos llegar, escuchábamos sus primeras palabras, hoy Vinicius Saraujo ha pasado el reconocimiento médico en Paterna. Ahí están las imágenes de esa prueba médica a este delantero de 20 años que esta tarde va a ser presentado. Ah, pues también tiene tatuajes, ¿eh? También con algún tatuaje que otro, efectivamente. Es un jugador más corpulento de lo que nos podía parecer en un principio. Se ríe como un niño, ¿eh? Está contentísimo, mira lo que la risueña. Efectivamente. Bueno, pero es un jugador que, como decíamos, pues llega para ser un 9 de referencia. Es un hombre corpulento, no es de aquellos delanteros estilo Neymar que están también surgiendo en Brasil, pues más enclenques, entiéndase la palabra, ¿no? Físicamente menos imponentes. Vinicius Saraujo es muy joven, pero bueno, es un delantero que muchos dicen que está por hacer. Vamos a ver si en el Valencia encuentra su sitio y sobre todo se convierte en un gran delantero porque tiene capacidad, como vimos ayer en los goles, de rematar con la derecha, con la izquierda, incluso de cabeza. Tiene opciones de ser un gran delantero. Tenemos imágenes de su primer entrenamiento con el Valencia en Paterna, ahí lo podemos ver, incorporándose. Normal, Jonas es el introductor de embajadores, es el que le dice, le explica, le cuenta y es normal que se refugie un poco los dos brasileños, los dos brasileños, claro, le dé protección, además por la lengua, claro, Vinicius, no sé, tiene nombre de cantante, Vinicius Morais, no se separa un momento de Jonas en este primer entrenamiento, donde luego, por cierto, en la segunda parte del programa veremos más imágenes y también veremos a Jonas, Vinicius ha empezado a hacer sus primeras piruetas. A mí todo el mundo, de verdad, la gente que sigue la liga brasileña me ha hablado muy bien de este futbolista. yo ya también escuché opiniones interesantes sobre él, el caso es que, bueno, pues eso es un delantero no demasiado alto, pero que sí que es corpulento, es una roca, podríamos decir, muscularmente bien formada y sobre todo es un delantero que tiene capacidad de remate. Vamos a ver si aquí se acopla la liga española el otro día viendo imágenes, pues por ejemplo, el césped en Brasil siempre está mucho más alto, se juega mucho más lento, no es la crudeza de esos centrales que sí que te puedes encontrar en la liga española, en la que son mucho más contundentes en el juego, allí es otro estilo, la verdad, incluso a alguno le cedía algún balón para que lo rematara a portería, eso aquí no se lo va a encontrar, por lo tanto hay que ver cómo rinde, pero sí que tiene calidad y lo ha demostrado antes de ir al Valencia. Bueno, pues es normal, ahí lo pueden ver, repito, bueno, ahí está también el chileno, Vargas, Joao Pereira, y en medio Mitchell, sí, Mitchell también, sí, bueno, portugués en la plantilla de Valencia se habla ahora mismo más que otra cosa, más que Valencia, sí, pues está Joao Pereira, bueno, eso que se ha ido el de El Postiga, está Ricardo Costa, está Jonas, está Vinicius, muchísimos entre las señas, muchísimos, portugueses muchos, sí, y está Alves, el portero, efectivamente, O sea que si hay una cuarta parte de la plantilla es portuguesa de lengua materna. Efectivamente. Bueno, por cierto, vayan tomando posiciones y mentalizándose, la final de la Copa del Rey puede venir a Mestalla. Todo apunta a ello, todo apunta a ello y más con lo que se vio ayer, ¿no? Con esos resultados, la victoria contundente de Real Madrid en un partido bronco, feo, la verdad es que criticable la actitud de los jugadores que había sobre el campo, y por otro lado el partido que ganó el Barça que ganó 2-0 pero que creo que fue muy injusto porque todo habría cambiado si se hubiera pitado un penalti a Vela que era muy claro que hubiera supuesto penalti y expulsión de Mascherano y eso iba, el partido en ese momento estaba 0-0 así que el Barça no lo tiene del todo hecho pero es verdad como dices que apunta que puede pasar la eliminatoria y una final entre Madrid y Barcelona se puede jugar, ¿me estáis? Sí, aunque fuera Atlético Madrid y Barcelona con la misma tesitura es ciudad equidistante bien comunicada con Madrid y con Barcelona ciudad neutral y me refiero a ver si pasará la Real en un hipotético caso en el que pasará la Real Sociedad que lo tiene difícil pero es un dos hacer sí, sí, es posible sí, de árbitros hoy no vamos a hablar ¿verdad que no? No hace falta no hace falta bueno, luego volvemos con el Varencia porque repito vamos a ver más cosas de la actualidad de cara al partido contra el Betis que eso que lleva sin ganar en Mestalla desde el año 86 han pasado la ofriolera de 28 años precisamente el día que ganó el Betis por última vez en Mestalla en partido de liga debutaba Alfredo y Stefano en el banquillo valencianista madre mía así que fue el año que el Valencia acabó bajando entre otras cosas porque el Betis hizo ahí también luego en la penúltima jornada un apaño con el Cádiz para mantenerse en primera división y el que pagó las consecuencias de aquel pacto fue el Valencia pero esa es una historia que queda ya perdida en el tiempo vamos a hablar hoy de baloncesto porque estamos en el día en que comienza la final de la Copa del Rey donde el Valencia debuta mañana y donde ha partido esta mañana y vamos a hablar porque además es uno de los equipos que con más ilusión llega si bueno mucha actualidad que comentar alrededor de Valencia básquet y esta Copa del Rey vamos a empezar primero por unas imágenes que vimos ayer antes de la rueda de prensa de Perasovic ya que llega un nuevo patrocinador y esto siempre hay que darle la bienvenida no llega un nuevo patrocinador que va a estar ahí donde veis en la parte posterior del pantalón MyWigo esta empresa que se dedica a hacer smartphones todo este tipo de dispositivos móviles modernos y es una empresa china que llega a patrocinar hasta 2015 al Valencia Basket así que los chinos también han llegado aquí han llegado los chinos también sí bueno tienen delegación aquí en España creo pero bueno el caso es que les ha interesado la posibilidad de compartir ahí patrocinio no van a estar en la parte delantera de la camiseta van a estar ahí donde están enseñándolo ahora en la parte trasera del pantalón MyWigo esta empresa que creo que vamos a poder ver ya a partir del partido de mañana la van a lucir los jugadores del Valencia Basket una empresa más que apoya al básquet aquí en Valencia y siempre es una buena noticia a las 7 y 10 es el partido mañana lo digo porque la peculiaridad pensamos que era a las 7 pero no por temas televisivos a las 7 y 10 es cuando va a empezar ese encuentro del Valencia Basket así es y para ir haciendo bueno pues ir abriendo boca que se suele decir a mí me apetecía ver lo que hizo el año pasado el Valencia Basket en Copa no llegaba tan bien como este año pero llegó a la final y vamos a empezar viendo lo que hizo ese equipo del Valencia Basket derrotando primero en este partido con Kelati en plan estelar a Sefa Estudiantes llegaba a Sefa Estudiantes y parecía que Valencia Basket no lo tenía todo claro porque bueno no era el mejor momento de la temporada etcétera pero aún así fíjate con jugadores como también Faberani al que vimos a un nivel estratosférico en esa copa Lishuk Lishuk que sigue Rafa Martínez que sigue pero Faberani y Kelati hicieron una muy buena copa también el año pasado y le sirvió al Valencia Basket primero para eliminar a Estudiantes y además de una manera bastante contundente le terminaron ganando 77 a 59 más 18 y había 2.000 aficionados de Estudiantes en la cancha bueno la demencia la clásica afición de Estudiantes que es una afición original y divertida diferente al resto ese fue el debut la temporada pasada en la Copa del Rey victoria ante Estudiantes 7-7-59 y luego llegó el partido contra Gran Canaria efectivamente el equipo que abre hoy la Copa por cierto Gran Canaria que juega contra el Real Madrid luego veremos el cuadro el año pasado le tocó jugar en semifinales como vemos contra el Valencia Basket en ese partido de Valencia Basket bueno pues también lo tenía complicado contra un equipo como el Valencia Gran Canaria que en las últimas temporadas ha hecho un bloque muy interesante y otra vez el equipo aquí sobre todo de la mano de Justin Duelman que esperemos que también esté muy enchufado esta edición de la Copa pues consiguió doblegar al equipo insular por 83 a 72 también interesante el triunfo de Valencia Basket ante un equipo que no se rindió hasta el final hay que tener en cuenta que el Valencia Gran Canaria sobre todo de cara al partido que juega hoy contra el Real Madrid no lo debemos por un equipo flojo ni un equipo que vaya a perder fácil creo que será si te pasa a Vané el jugador que está este año en Juventud y le causó muchos problemas a Valencia Basket no pudo jugar ese partido el año pasado con Gran Canaria mira Nibli los ex de Valencia Basket que también está en la Copa luego veremos imágenes una semifinal típica Valencia Gran Canaria lo clásico era Madrid bueno Barça que triple metió ahí Pau Rivas que también demuestra pues casi siempre que es un jugador diferente y que Valencia Basket no tiene sus filas además ya con el tiempo agotado eso fue para acabar de poner la puntilla ahí cuando terminamos lo de los cuartos y ya al final como bien decíamos bueno fue recortando poco a poco distancias la Valencia Gran Canaria pero ganó Valencia Basket esa semifinal y vamos a ver lo que pasó enseguida en la final ese es el mate de Nibli también muy espectacular esto ya es la final el Valencia Basket no pudo con el Barça pese a que la primera parte fue muy disputada muy rocosa 85-69 terminó ganando el Barça al Valencia Basket pero lo cierto es que mira Juan Carlos Navarro solo anotó solo anotó dos puntos en el partido y aún así superó con claridad el Barça al Valencia Basket mira como terminó casi la primera parte con una anotación muy baja pero a pesar de ello no pudo hacer nada en la final de Valencia Basket eso fue lo que pasó el año pasado así que hay que tener moral porque si no se llegaba muy bien y se llegó a la final ¿por qué no este año se pueda llegar a hacer algo algo interesante en esta Copa del Rey? recordamos cuál es el cuadro de los participantes en esta edición que se inicia esta tarde en Málaga con los dos primeros partidos de cuartos ahí la podemos ver en la parte superior los dos partidos que se juegan hoy el primero es el Real Madrid Herbalife Gran Canaria a las 7 y 10 a las 9 y media Unicaja Caizaragoza de ahí salen dos semifinalistas que se enfrentarían el sábado a las 7 y 10 y por la parte baja el primer partido va a ser el Valencia Basket Laboral Cucha mañana a las 7 y 10 y a continuación 9 y media Barcelona Iberostar Tenerife lo lógico bueno lo lógico sería Valencia Barcelona el sábado 9 y media en la semifinal de ahí sale un finalista y de la parte de arriba pues lo lógico sería Real Madrid Unicaja eso sería lo lógico y el partido pone jueves no es domingo a las 6 de la tarde la final del domingo a las 6 de la tarde el Valencia Basket como vemos le tocaría jugar a las 7 y 10 perdón el viernes a las 9 y media el sábado con menos tiempo que nadie para descansar de cara a una hipotética final el domingo a las 6 todo se pone un poquito complicado pero bueno vamos a ver si de todas formas el Valencia Basket es capaz de ganar vamos a ir con lo que está pasando ya en Málaga en la Copa porque es interesante ver lo que ocurre ya por allí ya que esta tarde empieza la competición estas son imágenes del pabellón del Martín Carpena y ya los equipos que estaban entrenando ayer porque jugaban hoy como no el que juega en casa pues el que más tiempo tuvo para prepararlo en el sitio en el que se va a disputar este es el Unicaja de Málaga de Joan Plaza un entrenador que ha hecho un gran equipo este año y es uno de los equipos que quiere llegar lejos en su Copa intentar por la parte del Real Madrid por la parte del cuadro con la que está el Real Madrid ir superando eliminatorias y poder tirar hacia adelante le ganó el Valencia Basket a Unicaja allí este año ya en el Martín Carpena este es otro de los equipos que ha llegado el CAI Zaragoza que también va a jugar su partido en el día de hoy el Gran Canaria el Valencia Gran Canaria jugadores llegando también allí a Málaga para debutar hoy por la tarde tienen programados todos los equipos son ocho los entrenamientos y tienen que ir dos ex del Valencia Basket Nick Allermelde y Nibli los dos han pasado las últimas temporadas por aquí y ahí llega el Real Madrid el Real Madrid de Pablo Lasso que es el gran favorito que es el gran favorito y que también juega hoy como decíamos a las 7 y 10 contra el Valencia Gran Canaria bueno pues escuchemos a Perasovic para acabar este bloque de baloncesto hoy especial dedicado a la previa Copa del Rey esperemos la semana que viene poder dedicarle más tiempo mucho tiempo señal de que el equipo sale bueno lo mejor librado posible de este reto y ojalá sea como campeón para Valencia Basket hasta ahora en sus participaciones hay cuatro finales ganó la primera ha perdido las tres siguientes y esto decía Perasovic sobre el rival que le espera mañana al equipo es un equipo que sigue siendo mayor presupuesto que nuestro que sigue teniendo un gran entrenador que sigue teniendo jugadores que han sido grandes dominadores de la liga como Nocionio Sanemeterio unos jugadores con un potencial tremendo como Playstone o Cacer para que no no puedo nombrar todos ellos han perdido muchos partidos por pocos puntos que si han ido al revés podrían estar ahora terceros, cuartos un punto dos puntos últimos segundos último ataque entonces diferencia entre estar como están ahora y estar cuartos o terceros a lo mejor radica en ello nosotros por ejemplo algunos de estos partidos ganamos en Eurocap perdimos y yo personalmente creo que nos enfrentamos un equipo que tiene mucha capacidad que ha sido capaz de ganar a equipos potentes fuera de casa como Maccabi como Panathinaikos en cancha de Argenas y Barcelona por ejemplo en su casa entonces nos enfrentamos a un equipo capaz de ganar la Copa de Rey sin ningún problema y no sería ninguna sorpresa además es un equipo que se motiva especialmente para estos partidos que tienen jugadores que han jugado muchos de estos torneos y es un equipo doble peligroso en este sentido bueno pues esta es la intervención que hemos destacado de Perasovic sobre el rival que aguarda el Valencia Basket un equipo de solera y ahora va a ofrecer un dato inquietante Samuel Borja sobre esa tradición porque el Laboral Kucha el equipo de Vitoria del Vasconia de toda la vida lleva nada más y nada menos que 11 años seguidos desde 2002 pasando siempre a semifinales 12 hace ya porque contamos ya la del 2012 y bueno con la que tiene que llegar ahora en 2014 el 2013 el año pasado contamos también la del 2012 es decir ya 12 veces que ha pasado a semifinales de la Copa del Rey de Básquet y le falta ver si este año es capaz de hacerlo en caso de que no lo hiciera sería porque el Valencia Basket le ganara eso es lo que esperamos todos que el Valencia Basket pueda superarlo y también hemos destacado otra intervención de Perasovic aquí hablando ya de otros temas sobre todo de cómo llegar a los jugadores del Valencia Basket a este partido y bueno la verdad es que Perasovic no ha sido demasiado optimista en general sobre todo muy prudente pero con ilusión para poder ganar esta Copa claro entrenó con nosotros ya lleva dos entrenamientos él va a estar con equipo también es evidente que después de cinco semanas que no entrenó con equipo no va a estar en perfectas condiciones y es discutible cómo y cuánto puede ayudar desde el primer día ¿no? sobre Justin él todavía no ha entrenado lo hemos guardado y hoy tiene que entrenar en primer entrenamiento sensaciones son buenas él no ha perdido mucho y si él está físicamente bien no creo que hay problemas para que él se incorpora en buenas condiciones es que siempre aquí parece que ese mundo cae si algo ocurre pero no, no ese mundo seguimos y delante con este entrenador con otros el mundo sigue adelante no vamos a pararnos perder un partido o dos partidos o no es que siempre es como algo es que si perdemos esto y si queda no sigue mundo seguimos va a ser derrotas y victorias muchas oye nosotros para ganar la Copa tenemos que pasar Caja Laboral Barcelona y probablemente Real Madrid hay que ser prudente no tenemos mucha ilusión pero no es fácil teóricamente si ellos se clasifican como es probable entonces ilusión es bonito y nosotros tenemos mucha ilusión pero más allá de primer partido no podemos pensar y luego a ver que pase la verdad es que tiene razón el discurso sobre todo baja un poquito los humos de la afición de Valencia Vázquez que viene bueno lleva con muchas ganas al Martín Carpena a intentar levantar un título pero lo dice claro oye en todo caso nos tocaría jugar seguramente contra la Guadalcucha Barça de Madrid no es nada fácil y Perasovic estuvo en ese tono ayer como vimos muy pausado bajando un poquito la tensión ambiental y también diciendo que si se pierde pues oye que no pasa nada que se perderán muchos partidos y se ganarán muchos otros aunque sabemos que a él le duele mucho perder el año pasado por ejemplo cuando cayó contra el Caizalagoza estaba muy enfadado en playoffs sí porque aquello fue algo inesperado y lógico pero bueno el deporte tiene estas cosas bueno Samuel gracias por acompañarnos a vosotros ahora volvemos llegará Jordi Jiménez nos quedan hablar más cosas del Valencia Club de Fútbol vamos a hacer no tenemos mucho tiempo para hacerlo pero hablaremos algo de ese proceso de venta que como decía antes en paralelo se está desarrollando a la marcha deportiva del club y al final veremos cómo ha acabado porque yo ayer tuve la oportunidad de hablar con Aurelio Martínez que por supuesto no acepta entrevistas porque no quiere hablar con nadie pero ya les adelanto que creo que esa sintonía y esa armonía que se parecía trasladar cuando se estableció el acuerdo por el cual la fundación lideraba el proceso de venta comienza a desaparecer si no a pasos agigantados comienza a desaparecer ahora luego lo explico también hablaremos de otros temas así que primero publicidad aquí en Deporte 7 y volvemos en un instante en un instante damos la fundación sobre la minuva la fundación y volvemos de la universidad y volvemos entonces vamos a prosejar